En el canal del deporte, en general. Muy bien, amigos, un instante nos separamos, la arreglé, ¿eh? Nos separamos un instante y regresamos en breve aquí, a Vicacha, no se vaya. Tú sabes por qué, Denim, Denim, en todas sus expresiones, incitante, fuerte, único. Siempre Denim, para hombres que lo consiguen todo, fácilmente. Todos los golpes de la semana deportiva, revívalos cada lunes con el suplemento Todo Deporte de las Últimas Noticias. Y los jueves, Extra Todo Deporte, otro golpe de las Últimas Noticias. Team Test Control Brito, 100% Profección Máxima Resistencia Obóvita Team de Virginia El brillo sobre ruedas Ahora, con esponja aplicadora, gratis. Amigos, estamos aquí en el autódromo de Vicachas, acción en directo, 4 de la tarde, 10 minutos. Hay nota preparada. Vamos con los hombres de la Pol. Y el hombre de la Pol es Martín Ferrer. Conversa con Juan Esteban Lastra. Ahora estamos con la Fórmula 3, la Pol Position y la tiene Martín Ferrer. Un hombre polémico, Martín. La vez pasada fue descalificada por la vez pasada con bandera amarilla. Ojalá pueda verla en esta oportunidad. Así es que la hay. Bueno, yo creo que de polémico nada. En realidad no. Eso ya se habló y creo que la bandera no la vi y está claro. Ahora viene la siguiente carrera. Estoy muy contento con la Pol. Creo que para el equipo es muy bueno. Y quiero agradecer en esta oportunidad a mis auspiciadores, que han sido Tim Virginia, Eliseo Salazar, Nissan Cidez y a toda la gente del equipo, porque en realidad en las posiciones que estamos se ven gracias a ellos. ¿Cuál va a ser la táctica de esta competencia, Martín? Que va a ser bastante difícil. Bueno, si tenemos una buena alargada, que tenemos lamentablemente un problema ahí, creo que podríamos mantener la punta. De lo contrario, quedar en lugares más atrás. Y veremos en la carrera aquí lo que se puede hacer.